Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como se encuentran, hoy listos para empezar con el corazón, bueno, más que el corazón, con el timo. No sé si habrán hecho la tarea ayer, espero que les haya ido bien, pero son cosas como para poner en práctica, no en el día a día que va hablando, sino para cuando lo necesiten. Bueno, hoy lo que escribí está relacionado a el timo, y el timo es una glándula de la cual nosotros solemos relacionarla al chakra alto corazón, que es, para el común de todos, el punto de la máxima incondicionalidad. Ahora, esta visión que tenemos de este chakra, de este centro, hace que siempre creamos que este punto es el que nos lleva a amar incondicionalmente. Cuando no es así, eso sucede solo cuando estamos dispuestos a amar incondicionalmente. Pero por eso tenemos que ver la otra parte de a qué se refiere este centro. Porque es muy normal hablar sobre que tenemos que amar incondicionalmente, y hacerlo desde el corazón, y expandir el alto corazón, pero no hablamos del proceso que lleva llegar ahí, y por qué es tan difícil amar incondicionalmente. Y para esto tenemos que entender la función ética de la glándula donde este chakra está incorporado. Por esto es muy importante entender y leer sobre nuestro cuerpo físico. Porque el cuerpo físico nos habla de las tareas que tenemos nosotros como seres emocionales y seres espirituales. Porque normalmente cuando hablamos de la espiritualidad y de los chakras, solemos hablar de un aspecto que está mucho más invisible o intangible a nosotros, pero lo que es tangible es lo que nos muestra lo que tenemos que trabajar, que es nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, para entender esta biología que ancla al espíritu, tenemos que reconocer, en este caso, que todo el amor incondicional del que hablamos espiritualmente, surge una vez que logro trascender la idea del timo. Por lo tanto, nosotros tenemos dos periodos de esta glándula en nuestra vida. Un periodo que se cumple hasta empezar la adolescencia, desde el momento en que estamos siendo gestados, en que somos gestados en el útero, hasta la adolescencia. Adolescencia y de la adolescencia a la muerte, son dos tareas diferentes pero complementarias que tiene esta glándula. Sobre todo la primera etapa es la más fundamental, la más importante de todas es durante la primera etapa de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta glándula es la que produce las células del sistema inmunológico. Por lo tanto, este centro se refiere a la defensa del cuerpo, a proteger al cuerpo del mal, del virus, de la bacteria, de todo lo que va a entrar y hacernos daño. Por esto, basados específicamente en la tarea de esta glándula, tenemos que reconocer que toda la tarea de la glándula timo tiene que ver con proteger nuestro ser. Y lo más sagrado de nuestro ser que es el corazón. Por eso esta glándula está cubriendo el corazón por encima. El proceso hacia la incondicionalidad es un proceso doloroso porque implica reconocer todos nuestros límites y condiciones. Y esos están acá. Nuestro cuerpo a través de la glándula timo pone todos los límites y condiciones a todo lo que hay fuera. Es decir, que la misma glándula que decimos que es la molina incondicional es la que durante toda nuestra vida nos trata de proteger de esa incondicionalidad a través de condiciones. Entender las condiciones que pone nuestro cuerpo al mundo exterior nos hace entender nuestras propias limitaciones. Es por esto que, oye, que naturalmente cuando nos sentimos invadidos por el mundo externo lo que hacemos con nuestro cuerpo es esto. Esta postura representa el proteger el corazón. Proteger el corazón, que es lo que hace la glándula timo. Y lo hace de todas las cosas que están fuera. Biologicamente lo hace por los virus, las bacterias, a través del sistema inmunológico. Pero energéticamente lo hace protegiéndonos de personas negativas, de ambientes negativos. Por eso, muchas veces cuando algo nos hace sentir mal es como que lo sentimos, sentimos una incomodidad en el corazón. Esto con el tiempo, cuando una persona se siente atacada constantemente por el mundo exterior va creando una sensación de protegerse. Y esto hace que toda esta parte del cuerpo se tense y los hombros comienzan a caer para adelante y empiezo a ser así y mi postura se comienza a proteger de esta manera. Por lo tanto, muchas de las personas que viven abusos, abusos que viven, que viven muchos tipos de abusos externos, es como que se van encorvando y se van protegiendo de esta manera. Y otras personas que tienen mayor personalidad suelen hacer esto, que es una muestra de lucha cuando se hace esto, cuando la gente hace esto. Es de lucha porque el timo va a pelear. Esta posición de lucha entonces, del timo queriendo pelear, también es negativa porque lo que hace es ponernos siempre a la defensiva de que lo que viene de afuera siempre nos va a hacer daño. Y este punto está relacionado justamente con la falta de amor de uno mismo. Y tiene que ver con la falta de amor porque biológicamente se interpreta la falta de amor como una falta de saber valer y protegerse a sí mismo. Este gran conflicto es algo de toda la humanidad porque siempre hemos estado como humanos siendo atacados por otros. Entonces hemos construido nuestra forma de ser bloqueando este centro de aquí. Por lo tanto, fíjense que durante toda nuestra vida lo que ha hecho el timo es protegernos de los otros. Esto de tratar de protegernos de otros hace justamente que tengamos miedo de los otros, que no confiemos en el otro. Pensemos ahora en toda la historia de la humanidad entre países, naciones, personas, familias que no pueden confiar en el otro y que tienen miedo de lo que el otro puede hacer. Y esto ha sido algo que se va anclando en el timo. Por lo tanto, empiezo a tener prejuicios sobre los otros y a separarme a mí de los otros. Fíjense que es exactamente lo opuesto al amor incondicional. Por lo tanto, ¿cómo llego al amor incondicional? Lo consigo cuando me doy cuenta de que todo a lo que le tenía miedo, todo lo creé yo en mi propia crez. Y por lo tanto, es un reflejo. Y al ser un reflejo, el miedo es innecesario. Entonces empiezo a entender a los otros. Empiezo a entender el camino de los otros. Aceptar el camino de los otros. Y ahí, todas mis condiciones se vuelven incondicionales. ¿Y qué es amor? Amor es la capacidad de transformarse. Si yo permito a los otros transformarse sin miedo, se llama amor incondicional. O sea que, como verán, amor incondicional no es amar a todo por igual. Amor incondicional es haber comprendido la función de cada una de mis condiciones y liberarme de todas ellas. Y cuando me libero de todas ellas, le permito transformarse. Y al transformarse, se llama amor incondicional. El gran problema del amor es creer que amor es querer. Cuando amor es permitir transformar. Por eso es tan difícil realmente amar de verdad. Porque amar de verdad significa permitirle al otro transformarse. No esperar que el otro sea como yo quiero. Las dos diferentes conceptos son querer y permitir. Son amor los dos, pero el amor de conciencia es pedir. Por eso mismo a los humanos cuesta tanto amar de verdad. Porque para amar de verdad significa liberar al otro. Y nosotros como humanos tenemos una historia de miedo a perder el otro. Entonces, para no perderlo, nos pasa a todos. Por eso la gran tarea que tenemos desde el timo es relajarse, relajarse. No tener miedo a perder, no tener miedo a perder el control. Fíjense que el timo controla el sistema inmunológico, la defensa. Bajo defensas, relajo. Y por esto es muy difícil para un humano. Porque ha vivido una historia de tener que defender 100. Por eso cuando se nos pide desde el plano espiritual, suelta el control. No está acá el control. Está acá. Solemos creer que el control lo tiene la mente. En parte sí. Pero biológicamente el control de que todo funcione está a cargo del timo. Por eso una de las tareas que les dejo para estos días es pensar en cuál es mi postura cuando me siento. Fíjense si su cuerpo se pone así. 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 Y para activarlo, suavemente, con estos dos dedos, suaves golpecitos. Entonces cuando lo vayan sintiendo, lo hacen. Entonces durante todo este año vamos a tener que trabajar el amor incondicional. Y para eso lo que tenemos que hacer es reconocer nuestras condiciones, nuestros límites de aquí. Bueno, espero que sea útil. Bueno, la vibración del día de hoy es sí. Muy fácil. La afirmación relacionada a esta vibración es yo soy el camino hacia el balance. Hacia el equilibrio. La información de hoy que tenemos en el ambiente es la letra U. El sonido o la vibración U. Y en lo más profundo de la creación, en el ADN de cada ser, se halla pues el potencial de todo el universo. De igual manera que en una semilla se halla el potencial de todo el árbol. La U es la vibración que une a todos los seres en la búsqueda, en el destino, objetivos y propósitos. Lo que nos lleva a reencontrarnos con la meditación, la conciencia, lo interno, la imaginación. Devolviéndonos al cosmos de la muerte, hacia la eternidad, al sueño divino. Recordándonos a nosotros como al mismo soñador. Ok. Entonces recordemos que la vibración, la vibración con la que vamos a trabajar hoy en la actuación es sí. Sí. U es la información para que la tengamos en el ambiente. Nos ponemos cómodos, cada uno en una posición cómoda, como lo sienta. Y comenzamos a masajear el cuerpo. Vestido el cuerpo, bostezo. Vestido el cuerpo, bostezo. Recuerdo que acaricio, toco todo mi cuerpo, agradeciéndole por ser el ancla del espíritu en la materia. Y voy relajando el peso de los brazos, de la espalda. Concentrándome en mi respiración. Vestido el cuerpo. Vestido el corazón. Vestido el cuerpo. Vestido el cuerpo. Profundo, llevando el origen por mi nariz hacia mis pulmones, a mi corazón, sangre, órganos, músculos, piel. Visualizo este viaje del oxígeno por mi cuerpo. Siento el sonido de mi respiración y tomo considera de cómo cuanto más profundo inspiro, cuanto más sostengo el aire, más se relajan mis órganos, mi cerebro. Siento el sonido de mi respiración y tomo considera de cómo cuanto más profundo inspiro. Me permito sentir el calor que me acuerdo, llenando todo el aura, el campo energético a mi alrededor. Reconozco a mi cuerpo como un templo donde desciende el espíritu, el yo soy. Y siento toda la luz que me rodea como la luz del sol y de la luna sobre mis muros. Me permito sentir la luz fresca de la luna, la luz del alma. Y la luz cálida del sol, la luz del espíritu. Con mis manos voy hacia el centro del pecho. Y suavemente comienzo a acariciar, a masajear y a reconocer todos los límites de mi pecho, mis axilas, esternón, costillas, incluso mis brazos. Y mis manos hasta la punta de los dedos, todo relacionado al corazón. Yo reconozco cada uno de los límites, reconozco cada uno de los límites, como si fuera la primera vez que toco cada una de estas partes. Descubran el cuerpo. Con mis caricias y masajes, ya reconozco que no solo es el chakra corazón, que mi cuerpo es la extensión física que puedo tocar de mi chakra. Con mis manos, con los dedos fuertemente en el centro, en el esternón, voy a presionar de arriba a abajo. Desde casi la boca del estómago, donde se une con las rostillas, hasta las clavículas cerca del cuello, de arriba a abajo, haciendo presión. En tanto hago este ejercicio, este masaje, voy reconociendo que debajo de este hueso se encuentra la glándula timo. Y que al hacer este masaje, estoy activando esta glándula. Tomo conciencia que detrás de esta glándula se encuentra el corazón. Y que alrededor de esta glándula y del corazón, encuentro los pulmones. Tomo conciencia que detrás de esta glándula. Relajo los brazos al lado suavemente. Y con profunda respiración, comienzo a llevar la luz del sol del espíritu y la luz de luna del alma. A través de la cúpula de este templo por mi cabeza, por las ventanas de los ojos, descendiendo hacia el interior del templo. Atravesando el campanario, llegando a la sacristía, donde se encuentra el sagrado corazón. El lugar mas sagrado del templo, el mas protegido de todos. El mas sensible, y a la vez, el mas fuerte. Tomo conciencia de que los muros de mi pecho protegen la sacristía de mi corazón. Tomo conciencia de que los muros de todo lo que pueda hacerme daño afuera. Me inspiro profundo y dejo que mi mente me muestre todo eso que yo creo hace daño a mi corazón. Me inspiro, observo, observo, situaciones, personas. Reconozco mi postura ante estas personas. ¿Me defiendo? ¿O me protejo? Sean sinceros. No estamos aquí para demostrar lo único que podemos amar. Estamos aquí para enfrentarnos a lo que no logramos amar. Reconozco esas cosas que hacen daño. a mi corazón y de las cuales me protejo. Inspiro toda la luz de la luna y del sol, de mi espíritu y de mi alma. Llevándola al centro de mi corazón. Llevándola al centro de mi corazón. Y recuerdo que yo puedo amar. Yo puedo ser libre. Yo puedo liberar a los otros. Yo me puedo amar a mí mismo. Y entonces, con una profunda respiración y radio desde mi corazón, toda esta luz haciéndola vibrar con mi sonido, expandiendo la luz de mi alma de color rosa. Y la luz de mi alma. Y la luz de mi espíritu, de color azul. Si, si, si. Sí, 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 sí. Continúo pronunciando el sonido. En tanto observo la luz rosa de mi alma y la luz azul celeste de mi espíritu iluminar los rostros de estas personas, de mis aparentes enemigos. Y reconozco que son solo una sombra de mi luz. Solo yo soy capaz de liberarlos de la imagen de la sombra. Todos mis enemigos, todos aquellos que pueden dañarme son solo mi incapacidad de amarme. Todos son una condición desde mi propio punto de vista. Si le libero a ellos de este punto de vista, me libero a mí del peligro. Tomo una profunda respiración. Y pongo la intención de liberarme de esta condición. Y con mis manos desde mi corazón, entrego en el rayo rosa de mi alma, la compasión a todas mis sombras. Y desde el rayo celeste de mi espíritu, el perdón. Con mis dos manos en equilibrio, reconozco que yo soy el camino al balance. Yo soy el camino al balance. Yo soy el camino al balance. Pues yo soy amor y le traigo. Yo soy el camino al balance. Llevo mis manos al corazón. Inspiro. Y suavemente comienzo a expandir esta conciencia por todo mi cuerpo, desde mi corazón, acariciando, masajeando, estirando y bostezando. Y vuelvo abriendo aquí y ahora, abriendo los ojos. Disculpe la mentalidad. Bueno, ¿todos bien? Bueno, como siempre ahora a dejar que esto se asiente descansando Y recuerden pensar en cómo se sientan, cuál es su posición para ir abriendo físicamente este chakra Gracias por estar ahí cada día y nos vemos mañana para el plexo, el páncreas Buenas noches